Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. El día de hoy, mire, tenemos esta flor súper exagradamente fácil de goma de pasta o fondant, como ustedes la quieran hacer. Miren, yo aquí lo estoy haciendo con fondant reciclado. En mis videos pasados yo les he comentado a ustedes que pueden aprovechar para hacer este tipo de cosas. Estas decoraciones, por ejemplo, como este, te sirve para hacer un cupcake decorado también, o lo que es un pastel, o cake pops también. Ahora sí que le puedes dar mucho y diferentes maneras de uso a estas flores tan sencillas y rápidas de hacer. Pues miren, lo que vamos a necesitar es fondant, obviamente. Yo, como les estoy comentando, yo tengo fondant aquí reciclado. Vamos a ocupar también lo que es el rolling pin o el palo para estirar. Y vamos a ocupar también lo que son estas tres medidas que yo tengo, que serían la grande, la mediana y el pequeñita que está aquí. Y, por supuesto, también, ustedes al gusto, el color que ustedes quieran, también lo que es el fondant pintado. También yo tengo un tutorial ahí. Busquen también mi video de cómo hacer el fondant, que es súper económico y fácil de hacer. Y miren, esto también es al gusto de cada quien. Yo le pongo de estas en color blanco. Pueden ustedes utilizar el color que ustedes gusten, a la necesidad que ustedes tengan de trabajar esto. Bueno, también vamos a ocupar lo que es esta esponjita, perdón, sí, esta esponjita y esta. Esta viene juntas, pero yo las ocupo de diferente manera, separadas. Y vamos a ocupar también lo que es este, que es esta herramienta, es de la Wilton, es un set que viene ahí. Y, por supuesto, también vamos a ocupar lo que es el brillo. Pero este brillo lo vamos a poner con pincel. Este brillo lo vamos a dar ya cuando tenemos completamente seco nosotros nuestro... Ahora sí que nuestra flor, ya que le dimos el brillo también a vapor, tiene que secar completamente. Y, finalmente, después de eso, ustedes le pueden aplicar el brillo, miren. No sé si alcanzan a ver ahí. Y brilla y luce hermosa. Pues miren, vamos al proceso. Lo primero que vamos a hacer es estirar nosotros nuestro fondant. Yo ya lo tengo aquí. Como es reciclado, recuerden, lo tengo calentito. También tengan cuidado de no quemarse. Vamos a poner lo que es azúcar glas. Y vamos a estirar. Con mucho cuidado. Recuerden, si por algún caso a ustedes se les enfrió o lo que ustedes vean ahí, lo que van a hacer es calentarlo otra vez por unos segundos y listo. Miren, vamos a empezar a cortar. Vamos a cortar tres medidas, recuerden, ¿eh? Tres medidas. La grande, la mediana y lo que es el centro, que sería la pequeña. Aquí está. Ahora sí, la cantidad que ustedes van a ocupar es depende de ustedes el trabajo que van a hacer, pero así exactamente va. Ahora, ahorita es cuando nosotros vamos a agarrar lo que es esto, esta esponjita, y vamos a poner lo que es la más grande. Dejen, se los pongo aquí para que ustedes observen bien. Les voy a agarrar aquí. Lo que voy a hacer, la grande, con el más grande, tiene uno más pequeño y otro lado más grande, miren, de la pelota esta. Entonces, lo que vamos a hacer nada más es presionar, giramos, presionar, giramos, presionen y giren. Es súper fácil hacer estas flores y la verdad lucen muy bonitas. Ahora, inmediatamente, cuando ustedes ya tienen esta terminado, así, van a agarrar lo que es su esponjita, esa es la parte de aquí, pero vamos a agarrar y con la misma que es el grueso, van a presionar para adentro, en el puro centro. Así, y así la vamos a dejar. Recuerden que aquí, como la vamos a dejar, es como va a quedar. Ahora, yo la voy poniendo aquí. Ustedes ahí busquen en qué lo ponen para que haga figura y que se quede estable. Miren, yo lo voy a poner aquí. Esta es de unas velitas que tengo yo aquí. Siempre me agarro de esa, me encanta porque me ayuda mucho para las flores. Ahí, estamos mal, acá. Ya me emocioné de más. Recuerden, eh, giran y presionan. Giran y presionan. Son rápidas, miren, de hacer. Y demasiado sencillas. Y con el más pequeño. Y recuerden también que sale súper económico hacer nosotros estas flores. Recuerden como les he dicho que el fondant reciclado, ustedes le pueden dar mucho uso. Pues miren, aquí ya tenemos esta, lo que es la grande, la mediana y la pequeña. ¿Qué vamos a hacer? Antes de que seque, voy a agarrar mi pincel y también tengo poquita agua aquí. Y lo que voy a hacer es, le voy a agregar poquita agua en esta parte de aquí de abajo. No le vamos a poner ahí adentro. Va a pegar junto con esta que tenemos aquí y la pego. Y presiono delicadamente para que pegue. Aquí ustedes pueden ir abriendo a como ustedes quieran su flor o que sea cerrada. Es igual. Es al gusto de cada quien. Bueno. Y lo mismo vamos a hacer con el centro. Ahorita les voy a enseñar. La pegamos. Le pegamos agüita y céntrenla muy, muy, muy bien. Y presionamos. Ay, pero no tanto, eh. Aquí ya me emocioné de más. Presionamos. Déjenlo presionando aquí. Porque esta sí está como que demasiado. Ya se me movió aquí. Tengan cuidado con eso ustedes también. Pero ahí está. Eso pasa, eh. Ahora sí, con mucho cuidado. La voy a poner aquí. La abro poquito. Ahí está. Miren. Así es como va quedando. Se fijan ustedes que es demasiado fácil y rápido de hacer. Ahora. Recuerden también. Ya cuando está así. Nosotros le vamos a dar lo que es. El vapor con la, con la, con la plancha que tengo para vapor yo aquí. Después de eso. Ya que le dimos el vapor. Que secó. Recuerden como les comenté. Hay que ponerle lo que es el brillo. Pero. En este momento. Lo que vamos a hacer es. Dejen que quedó poquita chuequita. Ahí está. Lo que vamos a hacer es. Es que está fresca. También si está fresca. Tengan cuidado porque. Sí es más fácil. Ah, como miren. Esta ya está bien dura. Ya está bien estable. Tiene su brillo muy bonito. Miren. A ver si les da el brillo ahí. Así es de que ya se puede manejar bien padre, ¿no? Pero miren. Vamos a ponerle lo que es. La piedrita ahí. Que sería de dulce. También es comestible. Que obviamente no vamos a comer las flores, ¿verdad? Solamente es para decoración. Pero. No falta quien diga. ¿Me la puedo comer? Claro que se la puede comer. Ahí está. Sin presionarle tanto. Ahí ya le pusimos. Déjense las enseñar aquí. Y ahora les voy a enseñar cómo le van a poner. Como en otros videos. Cómo le van a poner el brillo. Vamos al otro paso del brillo. Miren. Yo aquí ya tengo ya lo que es mi plancha. La estoy calentando. ¿Para qué? Para darle brillo a esto. Miren nada más. Qué hermosa. Y práctica, ¿verdad? La sostengo porque acuérdense que se me resbala y se cae. Ahora. Ya una vez. Calentando ya lo que es. Que salga el vapor. Vamos a hacer esto. Así como les enseño en otros videos. Vamos a darle vapor. Que quede bonita. Y. Listo. Ahora sí. Apagamos esto. Es depende también de ustedes cuántas flores van a ser. Yo por ejemplo ahorita nomás para demostrarles. Estoy haciendo esta. Y. Ahora sí. Vámonos para otro lado. Miren. Pues así de fácil. Hacemos nosotros nuestra flor. Miren. ¿Se fijan la diferencia? También cuando va a secar esto. Agarra otro color muy diferente. Más firme. Más vivo. Ya estando seca. Ahorita está así brillosita. Muy bonita. Pero hay que dejarla que seque. ¿Para qué? Para nosotros darles también lo que es el brillo. Este también es de la Wilton. Yo lo compro. Lo compro y lo pongo aquí. Yo en el tubito no lo tengo. Viene un tubito así chiquito. Después les voy a enseñar cuál es. Creo que en uno de los videos aquí también tengo ese polvito que les enseño cómo usarlo. Miren. Aquí lo pongo. Yo compro el color. Haz de cuenta. O plateadito. Lo mezclo con el blanco. Y me gusta mucho esa combinación. Lo que es el plateado con el blanco. Y queda hermoso. Mira nada más. No me pueden decir que no. Miren. Qué bonita queda. Y aquí también en mi canal. Acuérdense que tengo cómo hacer calalilis también. Otro tipo de flores también. Muy, muy fácil de hacer. Así que miren. No tienen pretexto. Anímense. Esto también puede ser de fondant reciclado que ustedes tengan ahí en su casita. De haber trabajado con otros. Ahora sí. En pasteles. O que les haya sobrado ustedes fondant. Miren. Lo pueden aprovechar haciendo esto. Lo que son sus flores. Esta no va a brillar igual que esta. ¿Por qué? Porque todavía no tiene el polvo. Deje que seque. Y ahora sí. Hay que poner el polvo. Pues miren. Así de sencillo. Así de fácil. Espero que visiten mi canal. De verdad. Los invito a todos. Y les invito también a que pasen a visitarme también a mi página de Facebook. Ahí en la cajita de información. Solamente le hacen clic. Y va directamente a mi Facebook. Y también. Pues que me regalen un like. Para que me sigan también ahí en mi Facebook. Y no se pierdan de nada. Así de que pues miren. No me queda más. Más que darles las gracias. Por su apoyo. Y estamos aquí. Esperando el siguiente video. Y pendientes al siguiente video. Para ver. Qué más sigue. Qué vamos a ir haciendo. Y compartiendo con ustedes. Con mucho gusto. Y. Muchas. Gracias. Si te gustó. Regálame un like. Suscríbete. Y estamos pendientes para el siguiente video. Adiós. Gracias. Gracias.